Bueno, hoy nos encontramos con el señor Fabio, nos encontramos en el canal comunitario del barrio El 20 de Julio, de la localidad de San Cristóbal, entonces, bueno, ¿cuál es la función del canal como tal? ¿Cuál es el nombre? A ver, la razón social del sistema comunitario se llama ASESTE, la Asociación de Intervención Comunitaria del Este. Todo proyecto debe tener un canal local comunitario. Este canal se llama Tele Social y está por la frecuencia 3, entonces tenemos Tele Social Canal 3. Y la función social del canal, de acuerdo a la asignación de la Comisión Nacional de Televisión, es desarrollar programas que tengan proyectos de índole social, comercial y algo que tengan que tenga que ver con la parte de recreación y cultura. ¿Qué tipo de contenido se proyecta en este canal? Bueno, aquí tenemos en nuestra parrilla 12 programas, de los cuales el contenido básicamente como se dice tiene que ser de índole social. Tenemos tres programas de índole social que se llama San Cristóbal en Acción, el magazine de todas las mañanas que se llama Tele Social al Día y un programa que se llama Vivir Mejor. Programas musicales, también tenemos tres programas musicales que son conducidos y asignados a la gente de la localidad, a periodistas, a locutores y a presentadores de aquí en la misma localidad. Y programas para jóvenes y niños que se llama Programa Magi Fiesta y otro programa que se llama Crew Mag. A la hora de la producción y cuando se está filmando como tal, ¿qué tipo de cargos se utilizan acá? O sea, se conoce que se necesita un camarógrafo y todo eso, pero a nivel comunitario, ¿cómo es cuando se asignan los cargos? Desarrollo del trabajo? Sí. A ver, aquí el personal que está dentro del proyecto, pues mi profesión soy diseñador plático y productor, pero yo hago la selección en que las personas que vengan acá deben de tener ya algo de experiencia en la parte de presentación, entonces aquí hay presentadores que están estudiando inclusive en las universidades, ya van del noveno y décimo semestre de la uniminuto, son comunicadores sociales, entonces dentro de la comunicación social yo les exijo o a su vez les damos la oportunidad de que conozcan todas las áreas, el área de producción, el área de realización, el área de presentación y el área de edición, hasta ellos también saben la parte del switcheo, el máster, pues aquí contamos con unos buenos equipos, todas las áreas las trabajamos y todas las áreas deben desarrollarlos ellos, pero a su vez el presentador, ¿qué es lo que hacen? Tenemos dos presentadores de planta donde ellos hacen la preproducción, la posproducción y la producción a veces la pueden desarrollar ellos, hasta ellos mismos se intercalan hacia una parte de realización y la posproducción, pues obviamente es todo lo que hacen antes y el post para que los programas salgan bien, pero la mayoría de los programas son asignados a grupos de aquí en la localidad. A nivel de producción, ¿quién es el que da, digamos, los medios económicos o cómo hacen acá como canal comunitario para conseguir los medios que se necesitan para mantener el canal? Bueno, este proyecto está avalado por la empresa privada, la mayoría de proyectos comunitarios no tienen la posibilidad de tener un buen cuadrillo que sustente el proyecto. Es difícil, pero la empresa privada dotó bien el canal, el proyecto, y pues contamos con un buen equipo de producción, contamos con cuatro cámaras, contamos con un buen kit de luces y tenemos la posibilidad de hacer seis hasta ocho segurabilidad dentro de este sitio. Además, hay un buen equipo de edición, hay tres máquinas de edición y el máster que es un máster que puede durar las 24, 48, 72 horas rodando la producción y pues funciona normalmente los tiendes de demanda, no hay control máster, se deja el máster ya automáticamente programado. ¿El máster quién manejan acá? O sea, en este momento hay una persona que esté controlando esto, ¿el máster? A ver, el máster es el mismo editor, está estudiando producción, es decir, en televisión, como les digo, debe tener aunque sean nociones para la edición y obviamente debe tener noción para los encuadres porque la mayoría de programas se ve que la mayoría de las cámaras están estratégicamente ubicadas, entonces no se dedica a un camarógrafo, porque son cámaras fijas con planos fijos, plano abierto, primeros planos. ¿Cuál es tu función en el canal? ¿Cómo tal? Bueno, mira, yo llevo dos años trabajando en este canal comunitario, empecé como camarógrafo, yo soy estudiante de último semestre de comunicación social y periodismo, entonces empecé como camarógrafo, pero finí, digamos que aleatoriamente a esa función de camarógrafo ofreciendo notas y ahora dirijo y presento el magáster informativo que tenemos por la mañana, eso incluye pues la presentación, también hacer reportería, salir a los barrios y hacer notas, pero también de pronto como lo explicaba Fabio, que es el director del canal, uno en estos medios de comunicación tiene que hacer de todo, entonces mira, yo fui camarógrafo, sigo haciendo cámara de veces para otros programas, para otras notas, pero también hago edición y si me toca hacer máster, pues he aprendido y estoy en condiciones de salud, así que mi función principal, mi rol principal es el de periodista, pero digamos que por ayuda de superdesar, ejerces otro, todo tipo de roles en el canal. La producción de esos dos espacios de emisión o de producción que hoy tenemos, viene gente, entonces hay voluntarios, líderes comunitarios que les gusta el tema, que les gusta trabajar, que les gusta generar opinión y entonces ellos vienen, hacen su programa y se van. Entonces, por ejemplo, esta escenografía que se llama San Cristóbal en Acción, es para un programa que se llama así, San Cristóbal en Acción, el señor es periodista, tiene un periódico local, él viene y hace su programa todos los miércoles a las 10 y media de la mañana, acaba a las 11 de la mañana, trae su equipo de trabajo, eso incluye dos o tres personas más que están pendientes de cámara, que le ayudan con, si él no viene pues lo reemplazan. Entonces, digamos que esa es la dinámica. Podríamos decir que en total, trabajando para todos los espacios que tenemos, pueden haber divinamente unas 25 personas. O sea, son bastantes en un canal que todos dicen, uy, un canal comunitario, pronto es muy pequeño, pero ya el canal está... Entonces, casi todos funcionan de la misma manera. O sea, uno vincula a la comunidad. Sí. Que no se le puede remunerar como se hace con nosotros los que estamos de planta, los cuatro que estamos ahora. Pero digamos que esa es la dinámica. Entonces, la gente viene, hace su programa, contribuye a la producción del canal y se va. Y así se manualmente hace eso. ¿Cuál es su función en el canal? Yo soy control master, productor general y editor. ¿Qué nivel de estudio se necesita, digamos, en este caso para ya utilizar este tipo de aparatos y consolas? Pues mira, yo tengo algo bien claro y es que por más que tú hayas estudiado en la Fernando Sor, hayas estudiado edición, producción de televisión, nada te hace más capacitado para este trabajo, que la práctica. La práctica es lo que más te ayuda. Y empezar desde un medio comunitario, desde un medio local, es la mejor opción. Es la mejor opción porque te forma tanto periodísticamente como profesionalmente frente a toda la producción que se hace en un canal comunitario y en un canal que está al servicio de la sociedad como tal. Bueno. ¿Cómo funcionan estas máquinas? Pues mira, básicamente nosotros trabajamos con... ahorita actualmente estamos trabajando con un PC que tiene aproximadamente 4 teras, que es el servidor. El servidor tiene un software que está aproximadamente... tiene un costo aproximadamente de 600, entre 1.800.000. Se llama Aquila Server. Y... pues de ahí nosotros transmitimos todo en torno a la emisión. Todo es en vivo, es en función en vivo. Tenemos un mixer de 8 canales, o sea, entradas de 8 cámaras, incluyendo PC, incluyendo DVDs, sí, lo que se necesite para... para... para darle vida a la producción. Este es el que nos manda el video. El video se transporta directamente al Aquila y el Aquila nos manda desde el servidor, nos manda a este conector, que es el que nos da la señal para que... para que se transmita todo. Tenemos este que es con que manejamos el audio, que es una consola. La consola tiene aproximadamente 15 canales, con ellos pues trabajamos lo que... lo que se necesite y... tiene caja de efectos y... ya es el uso que uno le quiera dar. Tenemos controladores de frecuencia plana para monitorear el sonido de lo que está saliendo al aire y... y pues ya... eh... 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 trabajamos con 5... 5 computadores para hacer la producción, lo que es edición, lo que es investigación, todo lo que tiene que ver a nivel de producción general, se trabaja así. Nos encontramos aquí en el cuarto de equipos. Tengo entendido que aquí es donde se mezclan prácticamente todas las señales para llevar a cabo la transmisión, pues ¿quién ingeniero nos va a explicar un poco más de cómo es este proceso? ¿Puedes comentar? Claro. Lo que se hace aquí es tomar las señales que vienen del patio de antenas, que vienen señales de aire, que son las que se reciben en todo el territorio, y vienen señales que se toman por medio de antenas que son parábolas o de otras formas que vienen de satélite. Entonces todas ellas llegan acá, todas las deseadas, y... y se procesan, se modulan, etcétera, y... prácticamente se genera una mezcla final que es la que se envía hasta... hasta los usuarios en este momento son 90 canales. Una pregunta, o sea, que prácticamente las señales que vienen ya, ya son procesadas directamente de abajo, antes de hacer una mezcla acá. O sea, es un doble proceso. No, lo que se produce abajo es un único canal que es la señal comunitaria, o el canal comunitario. Ese canal sale, en este momento es un canal análogo, que sale con un video compuesto. O sea, una portadora audio y una portadora de video. Entonces lo único que se hace con ese canal es modularlo para asignarle una frecuencia, que en este caso lo hacemos por el canal 3. Y el resto de frecuencias, desde el canal 2 hasta, exactamente hasta el canal 115, se complementan con otro tipo de canales, que son canales descodificados y canales incidentales. Obviamente está todo lo que se ve en en el territorio nacional como RCN, Caracol, los canales de orden nacional, constitucional, señor Colombo, el universitario, etcétera, etcétera, etcétera. Y los canales de mayor audiencia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.